¡Suscríbete al canal! Comenzamos el repaso a la actualidad, como siempre, conociendo los titulares de cabecera de esta jornada. La Dirección General de Pesca autoriza hasta el próximo 26 de abril la captura de erizos durante los fines de semana. La orden publicada por la Consejería Andaluza afecta a quienes ya poseen licencia para el marisqueo. El Ayuntamiento ha reclamado la intervención urgente de la Delegación Provincial de Cultura para salvaguardar el Torreón del Miramar. La escalera que conduce a la torre enclavada en el Mirador corre riesgo de desprendimiento. Casi un centenar de mascotas desfilaron el pasado sábado ante las puertas de San Mateo para recibir el agua bendita. Con motivo de la festividad de San Antonio Abad, la parroquia tarifeña celebró su segunda bendición de animales. Abrimos los servicios informativos hablando de la actividad extractiva de mariscos propia de estas fechas. Y es que la Consejería de Agricultura y Pesca ha anunciado la ampliación de las jornadas autorizadas para el marisqueo a los fines de semana y festivos. Es la respuesta a las demandas presentadas por varios ayuntamientos de la provincia de Cádiz y entre ellos el de Tarifa. Comer erizos en Tarifa es una tradición, pero sin embargo la actividad extractiva está limitada en el litoral de la provincia de Cádiz. Solo algunos mariscadores tienen licencia, pero la captura también está limitada igualmente por la orden del 24 de abril de 2003 y por la del 24 de septiembre de 2008. Es por ello que muchos ayuntamientos de la provincia de Cádiz, entre ellos el de Tarifa, se han mostrado sensibles a la situación. Quieren los gobiernos locales casar la tradición gastronómica con la preservación de las especies en zonas protegidas, como es el litoral tarifeño. Así es como la Consejería de Agricultura y Pesca ha respondido a esta demanda ampliando las jornadas de captura a los fines de semana y los días festivos. Esto será posible desde el 16 de enero hasta el 26 de abril. Tarifa yo creo que es una de las ciudades con mayor número de licencias de marisqueo y precisamente por parte de Antonio Escribano, el concejal de pesca, de monte y de pesca, pues puesto en contacto con la delegación provincial de Agricultura y Pesca y hablando con el delegado provincial Juan Antonio Blanco, le expuso que el que la orden no permitiera pescar los fines de semana, de alguna manera perjudicaba enormemente a estas personas que en unas épocas muy cortas viven del marisqueo. O sea, hay que tener en cuenta que con los temporales y con los pocos días que hay para poder mariscar, prácticamente, escasamente, a lo mejor lo que pueden ir a mariscar son una decena de días, ¿no? Y el que se limitara que los fines de semana no pudieran, pues era algo que para ellos, porque a lo mejor son momentos de más venta, ¿no? Se ha tenido en cuenta por parte del delegado, por lo visto la orden le daba potestad para poder modificar en casos excepcionales esta orden y efectivamente, pues, por parte de, se nos ha mandado un escrito de la delegación provincial de Agricultura y Pesca, del delegado provincial, en el cual se nos indica de que se ha aceptado la ampliación a los fines de semana para el marisqueo en la provincia de Cádiz. Por otro lado, las licencias para el marisqueo permiten la movilidad por distintos lugares del litoral de Cádiz. Esa es una ventaja con la que cuentan los mariscadores para la captura de distintos tipos de especies. También se les indicó, se les indicó a Antonio Cribano, al concejal, de que las personas que tuvieran licencia tenían libertad para moverse por la provincia de Cádiz para marisquear en otros sitios, ¿eh? Y otro tipo de mariscos, ¿no? Es decir, a lo mejor se coge el erizo, la lapa o cualquier otro tipo de mariscos que se pueda mariscar por esta zona, por este litoral, pues que también pueden moverse por otras zonas del litoral. Esta medida se hizo pública el pasado viernes, en día 16 de enero. El Ayuntamiento ha precintado a los alrededores del Torreón del Miramar por riesgo de desprendimientos. Es la medida tomada tras un informe de la Oficina Técnica Municipal, mientras se pide la intervención de la Delegación Provincial de Cultura. Esta es la imagen que se aprecia ahora en el emblemático Miramar. Este fin de semana, los operarios municipales han procedido a cerrar el acceso precintado a los alrededores del Torreón. Y es que un informe de la Oficina Técnica Municipal señala la delicada situación en la que se encuentra la escalera anexa a la antigua construcción. Tanto es así que corre el riesgo de desprendimiento. Esta muralla de Tarifa tiene centenares de años, ¿no? Pues debido a las temporales, la Torre del Miramar se ha resentido enormemente. La semana pasada yo pedí informe al arquitecto municipal. El arquitecto municipal hizo un informe, hizo un estudio fotográfico. Yo hablé telefónicamente con la delegada provincial, yo lo andé a peinado, y la delegada provincial me indicó que le enviáramos urgentemente lo que era el informe del arquitecto y un estudio fotográfico de la situación en que se encuentra la torre y que iba a intentar por todos los medios hacer una obra de emergencia para que naturalmente se restaurara esta muralla cuanto antes. El efecto de los temporales y el uso indebido de la construcción han motivado ya desprendimiento de una parte del dañado de la escalera citada. El informe técnico municipal destaca que existen defectos de construcción como, por ejemplo, la separación entre la escalera y la torre, lugar donde ha brotado vegetación que ya de por sí perjudica la estabilidad de la torre. Un vallado metálico impide hoy el acceso al torreón. Y mientras, se han dado notificación a instancias superiores de esta situación del patrimonio local. Tuvimos también un problema con la torre de los Maderos y efectivamente por parte de la delegación provincial de Cultura inmediatamente se arregló y se vino a arreglar. Yo espero la misma protitud y la misma celeridad por parte de la Junta ante esta muralla, porque también tiene un problema, esta muralla, como sabéis, tiene una escalera que está abierta al público y que puede ocasionar algún tipo de problema. Nosotros la hemos cerrado, la hemos precintado de alguna manera, pero esperamos que por parte de la Junta, por parte de este caso de la delegación de Cultura, pues inmediatamente se realice esta restauración. El alcalde pone énfasis también en la necesidad de proceder a una limpieza de la tierra y eliminar así la vegetación crecida que presiona sobre la piedra. Conocemos ahora otras noticias de interés en formato breve. Seguimos ahora con un anuncio de interés para los vecinos de la calle Batalla del Salado y alrededores. Y es que Sevillana Endesa avisa sobre la próxima suspensión del suministro prevista para el miércoles 21 de enero por trabajos de mejora en sus instalaciones. En concreto, el corte de luz afectará a las calles Batalla del Salado, Navas de Tolosa y a buena parte de las viviendas localizadas en las vías Arapiles, Bailén, San Isidro, San José y San Sebastián. La interrupción del suministro eléctrico comenzará en torno a las 3 y media de la tarde y está previsto que se prolongue por espacios de una hora. Con lo que el corte finalizará, según las previsiones de Sevillana Endesa, en torno a las 16 y 30 horas. Otro anuncio de interés está dirigido a los propietarios de bares y restaurantes que ocupen la vía pública con terrazas o estructuras auxiliares. Y es que hasta el próximo 27 de febrero permanecerá abierto en el Registro General del Ayuntamiento el plazo para solicitar nuevas ocupaciones de la vía con sillas y mesas, así como las prórrogas de las actuales. Dependiendo del tipo de solicitud, prórroga o nueva instalación, los interesados tendrán que aportar documentación distinta ante el Ayuntamiento. En el caso de dilatar de la ocupación, los solicitantes solo tienen que presentar copias de la autorización anterior. Si se trata de una nueva tramitación de ocupación de la vía pública, hay que aportar fotocopias de la licencia de apertura del establecimiento y del DNI de su titular. La solicitud se acompañará también de un plano de con la distribución de las mesas y sillas y fotografía de la fachada. Más información en el propio Ayuntamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!